Para reportar a personas desaparecidas no es necesario esperar 72 horas, esto de acuerdo con Alejandro López Reyes, fiscal de Unidades Especializadas de la Fiscalía General del Estado. Familias han dicho que les han comentado que deben esperar 72 horas para poner reporte. Por parte de la Fiscalía, lo cual es una completa mentira, nosotros recibimos el reporte inmediatamente en cuanto saben que su familiar ya no es localizable. Así explicó. López Reyes detalló que las familias que desean realizar una denuncia acuden directamente a la policía municipal, en donde le responden que deben esperar 72 horas. Sin embargo, esas denuncias deben de realizarse directamente en la Fiscalía General del Estado. El fiscal de Unidades Especializadas detalló que en cuanto el familiar no es localizable ya es considerada una desaparición e inmediatamente debe de realizarse la denuncia en la FGE. Alejandro López también reconoció que recientemente han incrementado los reportes de jóvenes y adolescentes desaparecidos, pues son frecuentes los casos en que huyen de casa. No podría dar un estándar que pudiéramos decir que son más el tipo que salen de la casa y al día siguiente los encontramos, o dos o tres que tomaron un taxi o un avión para irse. Así lo mencionó Alejandro López.